Fuerte el aplauso, yo quiero reconocerlo y por parte de nuestro amigo Abelardo que es el fundador, presidente y fundador de este gran evento Realidades en mi Mundo Mágico en todos unidos combatiendo al cambio climático del 12 al 15 de marzo para Octavio Acosta con firma de nuestra Presidenta Honoraria Carla Estrada Buitrón Secretario Oscar Ponzanelli y nuestro Presidente Eduardo Abelardo Un fuerte aplauso y muchísimas felicidades Un aplauso con el señor Octavio Muchísimas gracias, muchísimas gracias, que amables son Me da mucho gusto ver gente involucrada por este hombre que es Eugenio Tiene un aplauso, a ver, a ver Sí, que se lo oiga, digo Todo este, es un aplauso responsable de todo este movimiento Eberardo ama la naturaleza, la naturaleza es Dios Él ama a Dios, Él los ama a ustedes, todos somos hijos de Dios Él ama la naturaleza, entonces hay una combinación exacta, precisa Yo lo reconozco enormemente, quiero que todos ustedes entiendan la labor de este hombre Así que por favor, denle un aplauso fuerte y queridioso a Eberardo Tiene un aplauso, pero don Octavio aquí tenemos otro reconocimiento que hace la Asociación Nacional de Locutores de México El micrófono de un lugar de entrega del 2015 A don Octavio Acosta por su brillante trayectoria física y su apoyo a la Asociación Civil Ecologista Realidades en Mi Mundo Mágico Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Qué amables son todos ustedes, son los que ven las novelas, son los que ven las películas, gracias Yo quiero decir algo, esta chica que está a mi lado derecho Es de un pueblo hermoso que se llama Tinguindín, Michoacán Y somos tres personas de Tinguindín Y además, el maestro también es de Tinguindín Donde hay gente de una sensibilidad tan enorme como la de Evaristo Así es que estamos conjugando valores Un valor que ya tiene décadas De mi hermano, de mi amigo, el viejo Arnold Y de la gente joven Como esta chica hermosa Que es hija de un señor doctor que yo, porque quiero mucho Ella es también del pueblo Apóyenla mucho A ella, hermosísima mujer Bueno, y Octavio, Octavio es un gran actor de cine, de televisión Acabo de ver una película en que sale con Clavillazo Claro Que es que, o sea, no sé ¿Qué pasa? Que él es el destacador de Cinguindín, no de un niño Acabo de ver en estos días Sí, lo que pasa es que Clavillazo es uno de los hombres De la época de Tintán, de Sordos, de Cacifras Ella tocó la fortuna de trabajar en esa película Y acá fue un detective En el detective de Cinguindín de Bambi Y bueno, Clavillazo decía ¡Venga, no! ¡Venga, no! No sé si se acuerdan de esto Las operaciones antiguas A la batería Pero está poniendo la batería También, ¿cuál era la novela que se está trabajando? Sí, gracias Bueno, hasta el fin del mundo Y, este, la sombra del pasado Y estamos ahora Están poniendo la batería Y un gran actor Y, este, la nota Que le pide a la rosa El otro, la nota Que le daba la rosa Y, 70 y la rosa Así que, gracias por hacernos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!